Música Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo se gestó esto de traer la galería, una galería que estaba en desuso del estadio y hoy día está acá en el autódromo. Bueno, esto partió a través de algunos socios que, bueno, al darse cuenta que el estadio le iban a remodelar y las galerías ahí iban a quedar prácticamente, se iban a deshacer de la galería y de hecho fue así. Nos dijeron, nosotros la solicitamos primero obviamente a donde corresponde, que en este caso al municipio. Nadie la solicitó, solamente fuimos nosotros los que solicitamos esto. Así que bueno, se contrató gente y se desarmó, se trajo el año pasado y este año, ahora que estamos en vacaciones, entre comillas, porque nosotros igual trabajamos, pero el tema de las carreras como terminan en diciembre, así que ahora este año en enero y febrero se armaron de nuevo aquí en nuestra pista, reutilizando la misma infraestructura que estaba en el estadio, utilizando lo que estaba mejor, porque en realidad igual estaba harto deteriorada con el tiempo obviamente, porque es de madera, es buena madera, es buena y se volvió a reutilizar. Así que aquí el trabajo de los socios, amigos y bueno, y el municipio que nos donó la galería. Juan Carlos, una capacidad más o menos para 400 personas más o menos, ¿tendría esta galería, un nuevo adelanto que tiene también este autódromo acá en Frutillar? Bueno, una de las incomodidades del autódromo era esto, justamente que la gente, nosotros teníamos unos neumáticos ahí, era medio de arteza el tema, teníamos un neumático donde la gente podía sentarse, pero por la cantidad de gente que llega, normalmente están llegando mil, mil quinientas personas, un poco más a veces, entonces necesitamos una galería por lo menos, porque no toda la gente se viene a sentarse, hay otra gente que viene a mirar, que camina, que va a ver los autos, pero esta galería aproximadamente es para 400 personas, porque son 5 graderías, era de 6 pero nosotros nos quedaba muy alta, aquí llega mucho niño, entonces se nos hacía medio peligroso, que queda demasiado alta, de hecho nosotros la idea era de haber rebajado el terreno y habernos dejado, haberla bajado en el fondo, enterrado en el fondo, porque como tenemos un desnivel a la pista de 5 metros aproximadamente, entonces haberse bajado unos 2 metros no involucra peligro de que pueda salir un auto y se vaya a la galería, pero después era demasiado el scarpe que había que hacer y íbamos a debilitar mucho lo que era la zona de pit de los autos y a futuro la idea es, bueno es un trabajo para el otro verano, a ver si juntamos las lucas para poder techarlas, techarlas y en la parte posterior de la galería dejarlas como pit de chau, eso sería lo ideal, o sea eso es lo que nosotros estamos pensando en este momento. ¿Cuándo empieza ya la primera fecha acá en este autódromo Juan Carlos, este año 2017? Bueno este año, la primera fecha es el 9 de marzo, esa es la primera fecha que no nos corresponde a nosotros, nos corresponde al club de los muermos, porque esto es un calendario de 10 fechas y va a sorteo, a cada club le corresponde 2 fechas al año en el fondo, así que nosotros todo lo que nos ingresa por concepto de cobro de entrada lo invertimos íntegramente en nuestra pista, aquí siempre hay adelanto, anterior fue la torre, ahora son las galerías y de aquí a que comience el campeonato, queremos hacer unas pasarelas que todavía también fueron donadas, fueron donadas por un agricultor, que él en su predio tenía unas pisciculturas, entonces cuando desarmaron las pisciculturas quedaron botadas unas pasarelas ahí, que son los pasillos que ocupaban en las pisciculturas, que son geniales, son firmes, entonces pretendemos hacer una pasarela desde, no desde las galerías, pero al lado de las galerías hasta la torre, que tiene aproximadamente 20 metros, 22 metros, para no cruzar justamente el tema de los autos cuando están corriendo, entonces no cruzar por la pista, así que eso va a ser este año, antes de que empiece el campeonato nosotros ya vamos a tener hecho la pasarela para llegar hasta la torre, que bueno, esos son los jueces de pista que son los que ocupan la torre, aquí no hay particulares que vayan y se vayan a meter a la torre. Otro de los trabajos que se están haciendo, Juan Carlos, es justamente la reparación, en este periodo de temporada baja, digamos, sin fechas, es la reparación de la pista para que esté 100% para marzo. Sí, bueno, eso es todos los años, obviamente con la cantidad de autos que llegan a esta pista en el transcurso del tiempo, en el año y más encima en invierno, la pista se deteriora mucho, por lo tanto nosotros necesitamos reparar la pista todos los años, así que aquí tenemos unos buenos amigos que nos regala Don Otto Kusch, que es un agricultor, nos regala el ripio, Lindemann nos presta camión, la municipalidad también nos presta un camión, máquina, Don Víctor Erismendi, bueno, en este caso es nuestro concejal Javier Erismendi, que nos presta vehículos o camión, en este caso, así que ellos siempre han estado, desde los inicios, desde que nosotros empezamos a construir esta pista, siempre ellos han estado colaborando, a lo mejor nunca han escuchado hablar de Don Otto Kusch, pero es un agricultor muy cercano a frutillar y siempre está cooperando, es uno de los cooperadores silenciosos, que no viene a las carreras, pero él, ves que se le pide cooperación, él siempre está llano y apto para cooperar, siempre con disposición, igual que los otros socios cooperadores que tenemos, que siempre cooperan sin ningún interés, solamente el interés de que las cosas se hagan bien. Juan Carlos, ¿en qué consiste la reparación? Porque vemos en la pista también algunos cubos de ripio, ¿en eso consiste? ¿en una capa de ripio o no? Bueno, es que este, como originalmente fue un pozo de lastre, entonces hay mucho relleno, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta pista hubo que rellenar muchísimo, entonces hay muchas partes donde los rellenos fueron de tierra, o bien fueron hechos antes y nosotros encima trabajamos, entonces ¿qué pasa con el agua? Sobre todo la escarcha, empieza a aflorar la tierra que está debajo, y bueno, y los autos también que empiezan a ablandar el terreno, así que nosotros le mandamos una carpeta de ripio estabilizado, y la idea es de pasarle rollo, un rollo compactador, para compactar la pista para que pueda durar las 10 fechas, y para así que los que vienen a competir también encuentren la pista en buenas condiciones, óptimas condiciones, si no se deterioran mucho los autos, ya que no son autos del año, esto es que corren, son autos que cada uno los arma, y a forma personal, con todas las reglas de seguridad que tenemos dentro del reglamento.